Preparados y listos en esta noche de sentencia, escucharemos a Celia Cruz. Yo soy Celia Cruz. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. De mi Cuba soberana, recuerdo aquel burburío, de mi Cuba soberana yo, recuerdo aquel burburío, el río junto al bohío, que era una estampa cubana. ¡Vaya! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. La libertad fue el trofeo que conquistó a Monsí. La libertad fue el trofeo que conquistó a Monsí. Con el verbo de Martín y el bachete de Monsí. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un arena normal y de un jardín encendido. quintanamera, Guajira, 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 Guajira. Guajira, 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 Guajira emional. Guajira, 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 Guajira. ¡Gracias! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera